Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí de nuevo al canal de YouTube de Top Doctors, bienvenidos a la sección de entrevista con el experto. Soy el Domínguez del equipo de contenido, estoy encantado de estar aquí con todos los otros y hoy estoy acompañado del doctor Rafael León Montañez, el doctor Rafael León que es especialista en aparto digestivo y obesidad en Sevilla. Doctor León, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola que hay, muchísimas gracias a vosotros. A deciros a modo de resumen que el doctor León Montañez es endoscopista bariátrico, es actualmente director médico de OVIMED con sede en Sevilla, en Málaga, en Madrid, en Las Palmas de Canaria y en Areje, en Tenerife. Doctor, si quiere nos cuente usted un poquito en qué consiste exactamente, ¿qué es OVIMED? Así ya lo hace usted mejor que yo seguro. Mira, pues OVIMED es un centro médico que se dedica en exclusiva el tratamiento del sobrepeso y la obesidad y además aquella patología que se relaciona con la misma, hipertensión, colesterol, diabetes, hígado graso, problemas derivados del sobrepeso y la obesidad como la artrosis, etcétera. Tenemos un equipo multidisciplinar con nutricionistas, psicólogos, médicos cirujanos, endoscopistas, entrenadores personales que desde una perspectiva integral pues abordan el problema para darle la mejor solución al paciente para ayudarle a conseguir un peso saludable. Perfecto. Doctor, ya que me he dicho que somos multidisciplinares, no tienen ustedes pues muchos puntos de vista para tratar las cosas, usted exactamente es endoscopista bariático y especialista en obesidad. Explíqueme brevemente qué diferencia al endoscopista del cirujano bariático en este caso. Pues el endoscopista se dedica a abordar problemas de obesidad en función del índice de masa. La obesidad se cataloga en obesidad leve desde 30 a 35, moderada de 35 a 40 y más de 40 es obesidad severa. El índice de masa correlaciona el peso con la estatura del paciente. Lo normal es de 18 a 25, a partir de 25 hablamos de sobrepeso hasta 30 y a partir de 30 ya de obesidad. Leve hasta 35 como he dicho, hasta 40 es moderada y a partir de 40 obesidad severa. Entonces el endoscopista, la endoscopia bariátrica ha surgido para dar solución o dar respuesta a aquellos pacientes que tienen obesidades leves moderadas o incluso sobrepeso ya cerca de obesidad, que no está indicada la técnica quirúrgica porque la cirugía se indica a partir de 40 y en los que la obesidad empieza a ser un problema. Con analogía como por ejemplo pudiera suceder a traumatología o a cardiología, pues antiguamente se abría el pecho del paciente para hacer una operación cardíaca y ahora por acceso periférico pues se le ponen mollecitos, le damos respuesta a problemas de una forma menos invasiva. Con la endoscopia, cuando el problema de la obesidad no es tan severa o aquellos que a lo mejor no se quieren operar, no quieren someterse a ese riesgo quirúrgico, pues ha surgido desde hace ya bastante tiempo el papel de la endoscopia bariátrica para dar respuesta, para conseguir esa pérdida de peso rápida y efectiva en este tipo de pacientes. De acuerdo, perfecto. Pues como decíamos, el doctor es endoscopista bariátrico, ¿no? Entre otras cosas hace endoscopia, hace endoscopia digestiva, balón intragástico, método POSE, método Apolo y sobre esto vamos a hablar a continuación, sobre el método Apolo y sobre la cirugía de la obesidad como tal, en este caso la endoscopia de la obesidad. Doctor, igual para empezar, no es una pregunta hablando del método como tal, digo, es una pregunta un poco general, pero creo que es importante empezar por aquí. Aunque más o menos ya nos ha hecho una definición de lo que es la obesidad como tal, pero ¿en qué momento hablamos de obesidad y sobre todo en qué momento es necesario recurrir a la cirugía en el caso de que sea, como decía, de casos más graves o más severos o en su caso a la endoscopia? ¿En qué momento es preciso recurrir a estas técnicas para conseguir un peso correcto? Lo primero que a nosotros nos gusta explicar es que la obesidad, catalogada por la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica recurrente, tendente a la recidiva y que se asocia a otro tipo de patologías, como hemos dicho, ¿no? Hipertensión, colesterol, al final le dan sobre todo mayor riesgo al paciente de padecer eventos cardiovasculares y cardiocerebrales. Entonces, como hemos dicho, la obesidad o el grado de obesidad se cataloga en función del índice de masa corporal y tenemos cuando a partir de 30 del índice de masa corporal hablamos ya de obesidad. Entonces, la endoscopia está dirigida a aquellos pacientes con obesidades leves moderadas de 30 hasta 40 y a partir de 40 ya está indicada la cirugía. No obstante, aquellos pacientes en los que tengan más de 40, una obesidad severa, que está indicada la cirugía pero no se quieren someter al riesgo quirúrgico, las técnicas endoscópicas también han demostrado tener un papel importante en cuanto a eficacia para perder peso. De acuerdo, pero como tal, ¿en qué momento un paciente acude a ODIMED en este caso? Un paciente con sobrepeso, con obesidad leve, moderada. ¿En qué momento es recomendable optar por una técnica de estas antes de, no sé si antes se ha tenido que realizar dietas para perder peso, un plan nutricional adecuado, endibilizado y adecuado? No sé muy bien en qué momento es necesario, oye mira, en mi caso, si fuera yo, oye mira Joel, hay que hacer esto. ¿En qué momento lo recomiendan ustedes? ¿O es el propio paciente que sale de sí mismo la iniciativa de realizar ese tipo de procedimientos? No sé muy bien cómo funciona. Habitualmente, en pacientes que tienen sobrepeso, o sea que no tienen ya obesidad, que es a partir de 30, la primera medida es dieta y ejercicio. Hay unas medidas dietéticas, en fin, sobre todo a reordenar la calidad, la cantidad de alimentos, también aumentar el gasto calórico con el ejercicio, pero cuando ya hablamos de obesidad, normalmente el paciente ya ha intentado sin éxito el hacer dieta y ejercicio. Al final, la dieta y ejercicio tiene unos resultados en cuanto a la pérdida de peso total de menos del 3-5% del peso total. Si un paciente pesa 100 kilos, pues con dieta y ejercicio, según los estudios, nos van a mostrar una pérdida de peso de entre el 3 y el 5%. Si a eso le añadimos un fármaco, pues normalmente podemos llegar a la pérdida de entre el 8 y el 10%. El balón intragástrico, que ya está indicado para sobrepeso ya más cerca de obesidad y también para obesidad, nos va a permitir una pérdida de peso total del 15% en los estudios. Y el método Apolo nos va a permitir un 25% del peso total en los estudios también. Y la cirugía, que está indicada a partir de 40, nos va a permitir pérdidas del peso total por encima del 30-35%. Por tanto, cada técnica tiene una indicación en función del grado de obesidad del paciente. Aunque esto quede muy encorsetado, luego cada paciente, digamos, puede... Un paciente, pues conoceremos todos a un paciente que ha perdido con dieta y ejercicio 50 kilos. Pues los hay, pero no es lo habitual. Nos centramos en los estudios, ¿no? Y con pacientes que se han sometido al método Apolo y han perdido 100 kilos. Tenemos muchos pacientes así. Pero cuando hablamos de una pérdida de peso más severa, nos tenemos que ir para técnicas quirúrgicas y la endoscopia para pérdidas de peso más moderadas. ¿Vale? Mi siguiente pregunta era un poquito sobre menumerarse las distintas técnicas que existen. Más o menos ya lo ha hecho. Entonces vamos a pasar directamente a la cuestión de la entrevista, que es el método Apolo. Háblenos un poquito de este método, en qué consiste, cuándo se indica, cómo funciona realmente el método Apolo, del que es usted además es formador a nivel internacional. Pues mira, el método Apolo consiste en una sutura del estómago sin cirugía, ¿vale? El endoscopista, en este caso yo, introduce a través de la boca un endoscopio, le hace una exploración rigurosa del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado del paciente para comprobar que todo está en perfecto estado y mediante un sistema de sutura que se llama Overstitch, que la tiene en la casa comercial de Apolo Endosargery, de forma coloquial se llama método Apolo. Pero el nombre, digamos, técnico es gastroplastia endoscópica sin cirugía, ¿no? Lo que hacemos es crear un tubo gástrico, una manga, reducimos el volumen del cuerpo del estómago mediante una serie de sutura continua dentro del estómago. Se va andando, imaginemos que esté el estómago, se da un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y cuando tienes diez puntos por sutura, pues tiras de los hilos, de esta forma es para que se entienda, pues se va tirando y entonces lo que se hace es un frunce dentro del estómago y ese frunce le pones un tope de manera que se queda ya esa sutura cogida. Luego vuelves a dar otro punto y vuelves otra vez a hacer otro frunce, de manera que vas reduciendo sutura a sutura con más de unos 50 puntos por cirugía el estómago del paciente, ¿vale? La cirugía dura alrededor de 45 o 60 minutos, como mucho, les dejamos al paciente ingresado, aunque le podríamos dar el alta a las ocho horas, son procedimientos endoscópicos, no necesita cicatrices ni heridas, no hay que revisar nada de eso, es todo por dentro, pero al final, después de la intervención, pues puede tener una serie de náuseas, de algún vómito, puede tener algunas molestias y preferimos que el paciente pase el día hasta el día siguiente. Al día siguiente el paciente se marcha de alta, se reincorpora a su actividad y a su rutina normal. De acuerdo, entonces podríamos decir que la principal ventaja del Apolo, ante otros métodos, es que es mínimamente invasivo, que apenas no afecta a tejidos colindantes ni adyacentes, no hay sutura, me imagino que la principal ventaja es esta, el que es mínimamente invasivo. Efectivamente, al final tiene una mínima invasividad la que te permite que sea una técnica endoscópica, no hay que hacer apertura, ni cicatrices, ni rajas, porque todo va por dentro. Otra gran ventaja es el tiempo de recuperación, es muy rápida, a partir del día siguiente el paciente ya hace una vida normal, aunque ya te digo que desde las 8 o 12 horas de la intervención el paciente puede ser remitido de alta. Otra de las grandes ventajas es la durabilidad y los resultados. Ha ofrecido en estudios clínicos que obtiene una pérdida del peso total del 25%, alrededor de 25 o 30 kilos de pérdida de media del paciente. Tenemos pacientes que han perdido 50 y 100 kilos incluso, pero hay pacientes que a lo mejor pierden más 20. Nuestros estudios están por encima de los 25 o 30 kilos, por encima de los 35 en nuestra clínica. Tenemos mucha experiencia, el sistema de suturar es importante también quien te lo haga y nosotros como somos formadores internacionales en la técnica la conocemos muy bien. De acuerdo, y también más o menos ya me ha dado unas pinceladas al respecto, pero una vez que se ha realizado en este caso la intervención, el paciente es 8 horas en observación y se recibe el alta y se va a su casa y dice que se puede recuperar su vida normal, puede ir a trabajar y demás, pero ¿cómo son estas primeras horas, estos primeros días post método Apolo? No sé si a nivel de dieta ha de cambiar alguna cosa, si a nivel de deporte ha de tener mucho más cuidado con la zona. No sé un poquito cómo son estos primeros días, cómo es la vuelta a la normalidad tras realizar esta intervención, si la pérdida de peso es gradual, cuánto dura, más o menos un poquito el paciente que esté ahora mismo interesado en el método. Lo primero de todo explicar al paciente bien en qué consiste la técnica, después es hacerle un estudio nutricional, también una evaluación psicológica y una evaluación deportiva para trazar un trabajo en cuatro líneas, nutricional, psicológica, deportiva y la técnica, para que vayan todas al unísono funcionando a la vez. Luego el paciente se somete a la intervención que como digo dura alrededor de 45 minutos, una hora, nos aseguramos que el estómago quede muy reducido, ¿vale? Con una forma de tubo, normalmente una reducción de más del 70% del volumen gástrico, es un método restrictivo, el paciente va a tener menos apetito porque le cabe menos alimento, va a tener menos sensación de hambre y por consiguiente consume o ingiere menos cantidad de alimento y va a ayudarle a perder peso de una forma rápida y efectiva. Al igual que todas las técnicas que hay de obesidad, desde las cirugías hasta el balón intragástrico y los fármacos, la pérdida de peso siempre sigue el mismo patrón. En los primeros meses hay una pérdida más rápida y pronunciada entre los tres, cinco primeros meses, seis primeros meses. Luego esta pérdida se va atenuando en cuanto a la rapidez, en cuanto a la pérdida de peso y llega a una fase de meseta o de plató que se llama y a partir de ahí lo importante, por eso trabajamos con el equipo, es que el paciente conciba esto como un camino de ida, no de ida y vuelta, sino yo voy a cambiar mis hábitos, consigo perder peso y además consigo establecer unos hábitos consistentes de dieta, una alimentación consciente, de ejercicio, de cambio de vida a todos los niveles para que consigamos mantener el peso a largo plazo que es nuestro objetivo. No se trata de que haya técnicas que pueda recuperar el peso y técnicas que no, incluso la técnica más invasiva y la más efectiva que es el bypass, que está indicado a obesidades muy severas. A los dos o tres años los estudios nos dicen que hasta el 30% puede reganar el peso, por lo que lo importante es la consecución de esos hábitos que van a ayudar a mantenerlo. Volviendo al Apolo, se somete a la cirugía, va al despertar una horita y media y del despertar sube a la planta. En la planta sigue esa observación que has comentado, hasta el día siguiente y el paciente desde las 3-4 horas de la intervención ya está movilizándose en la habitación, están dando paseitos, porque eso va a hacer que las molestias remitan de forma más rápida y al día siguiente se marcha a casa con las pautas nutricionales, tiene que hacer una dieta líquida para que eso se consolide. Al final la sutura, que en muchos centros que no conocen la técnica, sobre todo cirujanos, dice no, los puntos se rompen, los puntos estos no se rompen, es polipropileno 2-0, que es una sutura quirúrgica como que nos entendamos nylon de pesca. Eso no se rompe, está bien duro. Y el objetivo de la sutura, igual que si te quitamos un lunar, por ejemplo, de la piel y la función de la sutura es unir esos bordes de la herida, ¿no? Pues aquí es lo mismo, unir esos pliegues gástricos unos con otros para que se fusione mediante una fibrosis y haga un estómago más pequeño que va a conservar todas sus funciones, pero que sí que se va a mover de una forma más lenta, por lo que va a retardar las digestiones y aparte tiene menos capacidad, por lo que encima va a tener más saciedad y menos apetito. De acuerdo, entonces por resumir eso, 8 horas después de intervención, en teoría, si todo va bien, se va para casa el paciente. ¿Dieta líquida durante cuánto tiempo sería más o menos esta dieta líquida hasta empezar a comer con cierta normalidad en todo lo que es posible? La dieta líquida, también al igual que la cirugía y también con el balón, tiene que tener una ingesta mínima de proteínas, ¿no? Para asegurar la buena nutrición del paciente y después, pues a partir de la cuarta, tercera y media cuarta semana más bien, el paciente empieza ya con sólidos, mientras tanto ha cambiado la consistencia de líquidos a puré, cremas y demás para ir. El objetivo de esto es no darle mucha presión al estómago, por eso es importante el volumen, tiene que repartir los volúmenes de una forma determinada y luego también es importante que no haya sólidos en el estómago para que esos puntos permitan que se haga su función. Igual, insisto, cuando tienes una cicatriz y te quitas un lunar, tú no vas a la tabla donde te has quitado el lunar a separar los bordes, ¿no? Hay que dejarla en reposo a la herida. Pues el estómago es igual. Necesitamos dejar en reposo el estómago con una dieta líquida de unas cuatro semanas y poco a poco vamos introduciendo líquida y pasa semilíquida a la segunda o tercera semana, purés y demás, y a partir de la cuarta ya empezamos a meter sólidos, pescado blanco, con fácil masticación y vamos trabajando también con todo el equipo para la consecución de este protocolo. De acuerdo, pues doctor, no sé si quiere añadir alguna cosa más que no haya seguido preguntarle, alguna cosa que considera usted que es importante mencionar respecto a las cirugías en general, bueno, a las cirugías, a los métodos endoscópicos o en concreto sobre el apolo que estamos hablando ahora mismo. No sé si hay alguna cosa que quiera decir, alguna frase. Sí, bueno, yo siempre le digo a los pacientes que en el tema de la obesidad no hay varitas mágicas, no hay técnicas buenas ni técnicas malas, hay buenas indicaciones. Nosotros desde Ovimel lo que nuestro objetivo es ayudar al paciente a conseguir un peso saludable y a mejorar así su calidad de vida y eso pasa por una buena indicación y que el paciente tenga las expectativas reales de lo que cada técnica puede ayudarla a conseguir según la ciencia y luego aparte que requiere también de que el paciente sea consciente de que esto es un camino de ida y no de ida y vuelta. Por lo que es importante también que el paciente conciba ese cambio como algo positivo para que todo funcione. Nosotros lo que queremos es siempre ayudar al paciente a perder peso, indicándole la mejor técnica que se adapte. Perfecto, pues doctor Rafael León, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en estos minutos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Deciros a vosotros, bueno, también decirle doctor que espero también una visita suya en un futuro para hablar de cualquier otro tema al respecto, porque es muy interesante. Y creo que son temas o cuestiones que sí que generan muchas preguntas en la gente. Creo que es un tema interesante y creo que podemos volver a repetirlo en un tiempo cuando se le vaya bien, pues lo hacemos de vuelta. Estaré encantado, muchas gracias. Perfecto, pues nada, deciros a vosotros que nada, que volveremos con más contenido próximamente aquí en el canal de Top Doctors y si tenéis alguna duda sobre el método Apolo, sobre técnicas endoscopias para perder peso, sobre dietas, bueno, un poco lo que hemos hablado en esta entrevista, pues bueno, podéis ir a cita con el doctor León o con sus compañeros de OIMED a través de su perfil en nuestra web topdocs.es. Así que nada, quedamos así y muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Un saludo. ¡Gracias!